Aquí se viene, Xolos, qué gran pelota, el espacio, el arquero en el fondo, Talavera, era el primero, la jugada, servicio, el arquero, ganador, Jonathan Orozco, qué cerca Pumas, Tony. Contragolpe y queda ahí el mano a mano, el dos contra dos, pero con la velocidad de Castillo, ve que bien se quita ahí al defensor de Pumas, a Jerónimo, y después aparece. Decíamos, qué conducción, qué velocidad, cómo se mete, y turbe, y turbe, a ver el espacio, y turbe, se salva, Xolos, qué gran jugada, bien arrequé. Aquí vemos la repetición, Tony, de lo que hace. Donde recibe la pelota, luego va hacia la banda, sale en medio de dos, el que llegaba a la cobertura ya no lo alcanza, todavía se quita Rivera y patea, muy bien, cruzado, fuerte, le salva. Servicio, excelente todavía, se salva, pero Jonathan. Gutiérrez con el centro, buscando a Dineno, el rechace de Guzmán queda corto, no, está habilitadísimo, Facundo Waller, es una falla que, aunque sea la jornada uno, va a ser uno de los grandes osos, Capi, del torneo increíble, el tanto que falló el charrón.